Hola, buenas, soy Sergio Clancy, soy de Venezuela y estoy realizando el curso de Retrato Realista con Black Sánchez. La verdad es que he conseguido bastante beneficio. Es difícil comenzar en el mundo del tatuaje. Yo estaba a punto de tirar la toalla hasta que conocí a Ability e Inhability, pues encontré el curso de Black Sánchez y ahí fue donde conocí cosas desde lo más básico como materiales, disoluciones, lo necesario y las técnicas básicas y las claves para poder crear un buen realismo. El precio me pareció que está bastante bien, sobre todo por la cantidad de herramientas que te aporta. Yo podría decir que incluso es hasta económico. ¿Lo recomendarías? 100% y sobre todo para los que están comenzando como yo. Gracias. Gracias. Gracias.